Hola a todos, soy Javier de la Cruz García, de la Academia de Arte Málaga. Hay una gran variedad de marcas de bellas artes y cada una de ellas incluye una carta de colores bastante extensa. Nosotros siempre empezamos con los colores primarios, para aprender a usarlos con algún sentido, y vamos añadiendo colores conforme va aumentando nuestra destreza con la paleta. Vamos a ver algunas características de la pintura que nos ayuda a elegir los colores. Una de ellas es el grado de transparencia u opacidad. Dependiendo de la marca va a venir representado por 3 o 4 cuadrados, en el que el blanco indica un color transparente totalmente, el blanco con una raya en diagonal es semi-transparente, el cuadrado dividido en diagonal en una parte oscura y una parte blanco es semi-opaco, y el cuadrado negro es un color completamente opaco. Así, los colores transparentes son más apropiados para trabajar con veladuras. Y los colores opacos obviamente van a cubrir más la superficie. También va a depender la cantidad de pintura. Otra característica es la resistencia a la luz, y viene representado con el símbolo más. Los de mayor solidez y resistencia a la luz, viene indicado con 3 símbolos de más, y significa que tiene una permanencia de 100 años con la iluminación de un museo. Los que vienen indicado con 2, entre 25 y 100 años. Las marcas de bellas artes profesionales no suelen fabricar colores que no resistan la luz. Otro aspecto a tener en cuenta es la serie. Indica el precio, y va desde la serie 1, que es la más económica, que suelen ser colores tierra, hasta la serie 4. La serie 4 suele ser la serie más cara, y en ellas encontramos los colores hechos con cadmio y cobalto. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, para no perderte próximas actualizaciones. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!